Nosotros en la Junta de Asistencia tenemos ocho instituciones que atienden niños cuatro casas hogar. Una de ellas está aquí en Manzanillo, que es la casa hogar Ligó de Espinosa. Dos en un Colima y una en Tecomán. Y tres guarderías, dos en Colima y una en Tecomán. Y una institución que da becas a niños de escasos recursos y de zonas rurales. Estas instituciones pues trabajan incansablemente todo el año para recaudar recursos. Para estas instituciones están trabajando siempre en un patronato. Que un desayuno, que un desfile de modas, que una rifa. Y de esta manera pensábamos que podíamos apoyarnos nosotros coordinando este esfuerzo para que entre todos tuvieran un recurso más fuerte. Pensamos en que sería mejor conseguir una fecha de campeonato que realmente dejara un recurso más fuerte a un evento de exhibición. Que el esfuerzo y el trabajo de hacer el mismo. Lo conseguimos y bueno, yo me asesoré y pedí, digo, platicé con el gobierno del estado. Y nos dieron todo su apoyo. Lo que es la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Comunidad, el INFODE, el IFEPOL. Todos ellos nos dieron todo su apoyo para la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría de Comunicación Social. En fin, todos nos han estado apoyando muchísimo. Tenemos nosotros, entonces, ya es el respaldo, ¿verdad? De gente que sabe hacer eventos como es el IFEPOL, la Secretaría de Turismo. Y apoyados con ellos empezamos a trabajar en esto, consiguiendo recursos, consiguiendo patrocinios para poder pagar la carrera. Y con la idea de dejar la taquilla completa para que sea beneficio de las instituciones de niños. El boleto cuesta 100 pesos por día. Si nosotros llegamos a apuntar 10 mil personas que compren su boleto, bueno, pues entonces ya tenemos un buen recurso que repartir entre las instituciones. También nosotros teníamos ahí la idea de la, bueno, desde el principio, de que todo lo que se consumiera adentro de la carrera fuera también a beneficio de los niños. Porque es el beneficio, ¿verdad?, que se obtenga de la beta de alimentos. Y así va a ser. Entonces, sí le estamos pidiendo mucho a la gente que por favor no lleve hieleras, porque no se van a permitir la entrada de hieleras. Para que el consumo del agua, la coca, la cerveza, lo que se consuma adentro, también deje algo para las instituciones. Es un campeonato nacional que está organizado por el Motocross MX, que es la empresa más fuerte de Motocross en el país. Y vienen 250 pilotos de 25 estados y de 5 países diferentes. Entonces, es un evento de talla internacional que se va a vivir en Manzanillo, que nunca lo habíamos tenido en el estado de Colima. Un evento de Motocross, este, punteable, que sea de campeonato, ¿verdad? Los tres anteriores han sido en Sinaloa, el siguiente fue en Abujoa y el otro en Perote. Nosotros somos la cuarta fecha, cosa que es muy atractiva para ellos. Además, que sea en playa y que sea el inicio de Semana Santa, pues también es muy atractivo para todos ellos. Ya tenemos, creo que los hoteles abarrotados. También es importante mencionar la derrama económica para el estado y para el municipio de Manzanillo, lo que significa esto.